Cuatro de los cinco internos que sufrieron quemaduras a causa de un incendio provocado por uno de los reclusos de la cárcel de San Pablo de Quillacoyo ya fueron dados de alta y regresaron a celdas de esta cárcel, según señaló el comandante regional de la policía del Valle Bajo de Cochabamba. Los que estaban con lesiones leves ya han retornado cuatro internos al centro penitenciario esperando la pronta recuperación de los que están gravemente en el hospital Vienma y vuelvan nuevamente al centro penitenciario. Señaló que el autor del atentado tendría antecedentes de hechos similares y que sufre paranoia, ya que ve a todos los internos con su esposa. Padece de algunas alucinaciones y de esa manera, es que reaccione de esa manera, ya tiene antecedentes, esperamos que el rey impendenciario tome cartas en el asunto también y he indicado al gobernador del centro penitenciario que hagan su informe correspondiente, así como también a los encargados de los pabellones, puesto que esta persona es un peligro para que esté ahí en lugar. La madrugada de este pasado lunes, acusando a sus compañeros de celda que tendrían una aventura con su esposa con gasolina, inició un incendio que provocó quemaduras en cinco internos de la cárcel San Pablo de Quillacoyo.